Está separada por bloques. El primer bloque es una pequeña identificación de la vivienda, cuánta gente vive, cuáles son mayores de 14 años y demás. Y después ya empieza con relevamiento de información personal, por ejemplo, si asisten a centros educativos, si tienen un trabajo fijo, bueno, más o menos dónde está ubicado. Y después ya pasa el relevamiento de los viajes de la persona, donde se le pregunta el día anterior qué viajes ha realizado, es decir, más o menos a qué hora, a dónde fue, por qué motivo, si fue para educarse, para trabajar, para acompañar a otros por temas de salud. Y luego ya pasa con un tema de movilidad sustentable y demás, si tiene bicicleta, si no, si la usa, si conoce algunas alternativas de otros modos de transporte. ¿Y les deseo utilizar el servicio público también si no se consulta o no se dice? Sí, sí, se consulta, se pregunta si lo utilizan en la actualidad, si no lo utilizan, por qué, y otras preguntas de ese estilo. El número, lo que se busca está en la representatividad estadística, entonces el número total entre encuestas y aforos, podemos estar perfectamente arriba de 400, 500 datos, que son encuestas largas, o sea, la encuesta promedio estará en unos 30 minutos. Las encuestas, esperamos tener un número entre 200 y 250 encuestas válidas, válidas, esto es importante, porque no toda la encuesta es válida, a veces las personas tienden a responder datos que no se cotejan con la realidad y eso es que tenemos un mecanismo para validarlo. Y luego están los aforos, que ahí también, son muchos días de aforos, aforos son básicamente saber dónde la gente, por ejemplo en el Omnius, dónde sube, dónde baja, y cuál es el perfil, si es un estudiante, si va un trabajador, etc. Y también vamos en particular a incorporar una encuesta a nivel de usuarios de la UTEC, que es un nuevo desafío para Fraiventos, saber de dónde llegan, cómo llegan, y en qué horarios efectivamente a la UTEC, que es un nuevo atractor en particular de un perfil muy joven. En esta encuesta se va a arrebar lo que es movilidad de la ciudad de Fraiventos, básicamente, por el tipo de punto. ¿Se contempla el tema de la conectividad de Fraiventos con otros lugares? Efectivamente. Dado que vamos a estar haciendo encuestas en la terminal, y a su vez que tenemos datos, existen datos propios del censo, entre las localidades, hasta hacia dónde se mueven y con qué motivo, vamos a obviamente juntar ambos datos para permitir una idea clara de cómo es el flujo hacia Fraiventos y desde Fraiventos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!